Su vida primero, una frase, una consigna, un sueño. El Rayo Vallecano ha vivido todo el año pensando y trabajando para conseguir lo que ha sido el único objetivo de la temporada. La presencia de José María Ruiz Mateos como apoderado general, aportó al equipo madrileño la tranquilidad financiera necesaria para centrarse en el aspecto deportivo. Con Eusebio Ríos en el banquillo, los fichajes de Tomas y Calderón junto a Ricardo Gallego fueron los pilares sobre los que se asentaron los sueños vallecanos. Las primeras jornadas Ligueras demostraron que a pesar de las dificultades, el sueño se podía conseguir. Los puntos y las victorias caían en manos de los madrileños. A partir de la sexta jornada, la primera crisis deportiva llegó cuando el Betis destrozaba al Rayo, al que vencía por 4 a 2 en el Benito Villamarín. Era la primera derrota de la temporada. A pesar de ello, ahí seguían en las primeras posiciones de la tabla. En la jornada decimotercera, el Rayo consiguió una victoria clave. En Figueras, uno de sus máximos rivales para el ascenso, vencieron 1 a 2. De camino lograban tener el dólar veraz a su favor. Pero el Rayo no era el mismo. Empezaban a flojear las fuerzas. El infarto de miocardio que sufrió Eusebio Ríos durante el partido que les enfrentó al Real Madrid B hizo saltar la alarma. Poco tardó Ruiz Mateos en deshacerse del técnico. El nuevo entrenador sería José Antonio Tamacho. En su primer partido se logró un meritorio empate en Palamós. Se cortaba de raíz en una mala racha de varios partidos. El técnico madridista devolvió la esperanza y su equipo se puso de nuevo en zona de ascenso directo. La derrota en Compostela por 1 a 0 hizo ver a la plantilla vallecana que para subir tenían que sufrir mucho todavía. Tras una serie de empates ante Celta, Murcia y Figueras, la victoria por 4 a 0 ante el Sextao en la 34ª jornada fue importantísima para que recobraran el resuello. Todo Vallecas, todo Madrid, estará pendiente del partido ante el Castellón. El trabajo de todo un año en una cita de dos horas. Al final, el premio se llama Primera División.